Tras el caos que vive Valledupar en cuanto al tema de recolección de basuras, el cual es visible solo con transitar por algunas calles de la ciudad, este miércoles el operador para la recolección de residuos sólidos de Valledupar reporta que desde la madrugada de este miércoles se registra un bloqueo en una de las entradas de la ciudad, específicamente a la altura del balneario Hurtado, adelantada por miembros de la comunidad indígena Aruacos, carretera que conduce al relleno sanitario Los Corazones, sitio de disposición final. El cierre de la vía del ingreso al relleno ha imposibilitado el acceso de los vehículos compactadores de aseo norte al relleno, lo cual podría generar retrasos en el desarrollo de la operación de recolección. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.